Bienvenidos mis guerreros del signo de Libra, esta lectura especial para ustedes para el mes de abril del 2018. Recuerden esta es la lectura general, si no todos se identifican con esta lectura busca tu ascendente en mi página web. En la descripción está toda la información en el box debajo de este video, toda la información con respecto a mi página web, cómo calcular tu ascendente, para mis consultas personales en línea, pronto, pronto estaré visitando algunos países, así que mucha atención para que se puedan atender conmigo, que va a ser muy lindo ese momento. Y también si quieres adquirir la lectura extendida puedes ir a mi página web que es jtarot7.com slash tienda y ahí puedes comprarla por $1.99 la aclaración de estas cuatro cartas, ¿ok? Sígueme en mis redes sociales, en Instagram, que cuando lleguemos a 5.000 o tal vez 10.000 empezaré a publicar allí entonces tu horóscopo diario, las energías del día. Te voy a decir, supongo que hay buenas energías, son energías negativas, eso lo vamos a ver allá. Pero bueno, vamos a dar inicio entonces a tu lectura. Guerreros de Libra, con respecto al trabajo, te va a llegar una nueva oportunidad laboral. Yo no la veo dentro de la misma empresa en la cual tú te encuentras, yo la veo referente a una empresa nueva. Esta empresa nueva es la que te va a dar esta nueva oferta de trabajo. Los que están desempleados finalmente reciben esa llamada telefónica, ese correo electrónico, donde les dan el visto bueno para iniciar lo que es esta nueva oportunidad laboral. Y al tener la carta en el dinero del sol, esto me indica de que este proyecto que van a estar realizando, este nuevo empleo que van a estar teniendo, o estas nuevas funciones que pueden llegar a tener dentro de una empresa hermana con la cual ustedes están trabajando, van a traer muy buenos beneficios monetarios para tu vida. Ahora, el dinero no te va a faltar. Incluso, algunos de ustedes, guerreros de Libra, que en estos momentos puedan estar pasando dificultades con respecto al dinero, siempre o en estos momentos que han estado desempleados han tenido estos problemas, pero fíjate que nunca te ha faltado el dinero. De algún lado, por alguna razón, te llega el dinero. Y te permite continuar viviendo. Pero esa situación va a cambiar. Porque dicen mis guías que de ahora en adelante vas a tener abundancia. Vas a tener mucho más dinero del que no tenías antes. Entonces, para algunos de ustedes esto podrá sonar como que, ¡ay, qué maravilla, qué lindo, pero eso no me va a pasar a mí! Pues te digo entonces que si piensas que no te va a pasar, ¡no te va a pasar! Eso es lo que tú estás atrayendo a tu vida. Nosotros tenemos el poder, con lo que decimos, de atraer las cosas a nuestra vida. Eres lo que piensas. Eres lo que hablas. Si tú decretas entonces de que no vas a tener dinero de que, ¡ay, qué linda está tirada! Eso no me va a pasar a mí. Entonces, ¿no te va a pasar? No te va a pasar. Sencillito. Así mismo es. Yo estoy aquí para decirles las cosas como son. Y eso es lo que me caracteriza. Recuerden que esto no está escrito en piedra. Y si alguna vez te sale alguna cosa negativa, entonces, ¿por qué esa cosa negativa si la puedes aceptar en tu vida? Y decir, ¡ay, que es que siempre me va mal en el amor! Pues te va a seguir yendo mal en el amor. Entonces, de esa manera, como estamos predestinados, o estamos, mejor dicho, programados. Esa es la palabra. Para aceptar lo negativo, ¿por qué no nos programamos para aceptar las cosas buenas? Todos nos lo merecemos. Entonces, cambia ese pensamiento de negativo a positivo. Y vas a empezar a ver un cambio en tu vida radical. Nuevas oportunidades laborales. Esto yo lo veo como otra empresa que te hace una oferta. Porque eres lo mejor en tu campo laboral. Yo siempre les hablo de empresas, les hablo de compañías. Pero recuerden, amigos. Si ustedes tienen una frutería. Si ustedes manejan un taxi o tienen dos taxis. Si ustedes tienen una granja. Cualquiera que sea este trabajo que ustedes tengan. No quiere decir que porque no es una empresa multinacional. No es una empresa. Claro que lo es. No tengan temor de decir que son empresarios. Por favor. Así sea un pequeño puesto de taquerías que tengas en una esquina. Esa es tu empresa. Y date el valor propio que tienes. No porque tú no tengas un edificio de 100 pisos. Los hay. A tu nombre. No quiere decir que tú no eres un empresario popular. Nada de eso. Hay que quitarnos esa mentalidad de la cabeza. Los pequeños empresarios. Los microempresarios. Son igual o hasta más importantes que los dueños de multinacionales. Yo prefiero hacerles compras a los pequeños empresarios. Entonces. Desempleados. Tienen una nueva oportunidad laboral. Van a estar recibiendo una correspondencia con respecto a esto. Y mira. Para algunos de ustedes desempleados. Esto puede indicarles que tienen que viajar de un lugar a otro para este empleo. Puede ser que tú vivas en una parte de las provincias. En el interior de tu país. A las afueras. En un distrito. Afuera. Y tengas que manejarte entonces. Que tengas que tomar un transporte hasta la ciudad. Que puede ser como una hora. 45 minutos. Depende entonces de cómo te manejes. Pero se ve que tienes que hacer un traslado para llegar a tu trabajo. A este nuevo trabajo que vas a tener. Los que están empleados. Actualmente. Esta oferta de trabajo. Yo la veo como una oferta de trabajo. Que te llega a través de la competencia. Si trabajas para la compañía A. La compañía B. Que es la competencia. Sabe quién eres tú. Y te quieren esa compañía. Esta nueva oferta de trabajo que viene. Como puedes ver aquí. Esto se está dirigiendo hacia acá. Esa oferta nueva de trabajo que viene. Viene con muchísimas facilidades. Con respecto al dinero. Puede que suceda dos cosas. Que el salario base. Sea muchísimo más de lo que se paga como salario base dentro de tu país. Puede que incluso te estén pagando en moneda extranjera. Mira. Algunos de ustedes les pueden estar pagando en moneda extranjera. Que obviamente en su país está evaluada mayormente que la moneda local. Puede ser de esa manera. Pero no hay duda al respecto. Los desempleados obviamente esto representa un incremento de dinero. Porque pasas de ganar cero dinero mensual a ganar X cantidad de dinero de ahora en adelante. Para los empleados actuales. Esto representa un aumento de tus salarios. Que puede ser representado por una moneda diferente a la tuya. Y tienes que llegar a viajar. Algunos de ustedes incluso esto puede representar cambios de ciudades grandes. Yo los veo cambiándose a ciudades grandes. Si estás en los Estados Unidos. Y vives, no sé, en una ciudad no tan grande. Puede que esto represente un cambio. De que tengas que dirigirte hacia una ciudad mucho mayor. New York. Miami. Los Ángeles. Houston. En Texas. Puedes estarte moviendo hacia áreas como estas. Si vives en Ciudad de México. Si vives en las afueras. Puede entonces que te corresponda ir de las partes afueras. De Ciudad de México. Hacia Ciudad de México. ¿Ok? O incluso algunos de ustedes pueden estar trasladándose hacia áreas de sol. Áreas de playa. Donde represente que el trabajo tenga que ser allá. Veo como... Que algunos de ustedes pueden estar en el área turística. Pueden estar involucrados. O estuvieron buscando trabajo con el área de turismo. Así que van a tener que irse como que al área de las playas. Acapulco. Algunas otras playas lindas del país. Igualmente si estás en Colombia. Y digamos que la provincia principal. Digamos que es Bogotá. Entonces si vives a las afueras de Bogotá. Te va a tocar trasladarte hacia Ciudad de Bogotá. Para que trabajes allí. Si estás entonces por ejemplo en Bogotá. Te va a tocar probablemente trasladarte. O mudarte hacia un lugar de playa. Cartagena. Depende del área en la que te muevas. Si estás en España. Puede que entonces vivas a las afueras de Madrid. Y te toque entonces trasladarte hacia Madrid. Todos los días. O que te toque entonces por ejemplo. Mudarte hacia Madrid. Para que puedas retomar. O iniciar este nuevo trabajo. Muy bien. Muy lindo todo. Déjenme sus comentarios. Cuéntenme en qué parte del mundo están. Es la parte más feliz de mi día. Me encanta poder leerles. Les pido disculpas si no he podido responder algunos de los mensajes. Es que ahora que somos más. Me llegan muchos más mensajes. Pero los leo y trato de responder todos. Me estoy organizando. Se los prometo. Me estoy organizando. Para todos aquellos que están en una relación. Como les comenté. Y ustedes saben que cuando viene este anuncio. Porque viene algo un poquito fuerte. No todo el mundo se va a relacionar con esta lectura. Pero aquí me están diciendo mis guías. Y yo tengo que darles el mensaje de la manera como ellos me lo están diciendo. Están diciendo mis guías que en su relación va a haber una separación. Todos aquellos que están en una relación actual. Ya sea casados, unidos, divorcio. Perdón. Ya sea casados, unidos. O que tengan tiempo de estar juntos. Va a haber una separación. Y esta separación más que todo tiene que ver con algo probablemente de la salud de su pareja. O la salud tuya. Que encuentren algún tipo de dificultad con este aspecto de la salud. Y tengan entonces que separarse. O tú vas a querer separarte de tu pareja. Porque no quieres que tu pareja pase por todos estos procesos de recuperación. Que puedes estar enfrentando tú en estos momentos. ¿Ok? Recuerden esto es para algunos guerreros de Libra. No es para todos. En la lectura extendida voy a tratar de aclarar entonces más a fondo esta situación de la pareja. Porque yo tengo que serles bastante sinceros amigos. Para eso es que yo estoy aquí. Y en todas mis lecturas yo siempre me he tomado el riesgo de que las personas no resonen con las lecturas. Y es todo lo contrario. Todo el mundo conecta con la lectura. Y el mensaje que me están dando aquí mis guías es que tanto tú o tu pareja, uno de los dos, ponte tú en tu caso, aplícalo a tu situación. Uno de los dos está pasando por una enfermedad bastante grave. O pronto va a pasar por una enfermedad bastante grave que lo va a llevar entonces a la cama. Y ustedes saben que yo en estas lecturas no hablo de la salud, pero el mensaje vino y tengo que darlo. Y entonces, o tu pareja actualmente ya puede estar en una cama, pasando dificultades de salud. En la lectura extendida voy a ver qué sucede con esta persona. Pero en estos momentos mis guías me dicen que es como si esta persona estuviera pasando por los últimos ciclos, días, meses en este plano terrenal. Ahora, si en tu pareja no está sucediendo esto, estas son las energías que tienen ustedes alrededor de su pareja. Como esta carta está en la parte de la pareja, mis guías me están hablando de esto como tú y tu pareja. Ahora bien, esto puede ser también una energía que está alrededor de ustedes. Puede ser algún hijo de ustedes que esté pasando por una situación similar. O puede ser un familiar cercano a ustedes que está pasando por una situación similar. Este familiar puede ser el papá, puede ser la mamá de alguno de ustedes. Puede ser un tío, un primo, alguien bastante cercano. Pero como sale en la pareja, es o ustedes, uno de los dos, o una persona cercana a la familia. Más que todo, familia de ustedes. Incluso puede ser una nana, alguien que los crió, alguien que estuvo toda la vida presente junto a ustedes. Pero esas son las energías que hay, ¿ok? No se me asusten, no se me aterren. Ahorita en la lectura extendida que está en mi página web, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Hasta ahora esto es lo que dicen mis guías, ¿ok? Recuerden, todo esto que les comento no está escrito en piedra. Es una guía, así mismo, para que ustedes vean lo que puede pasar y ustedes traten de tomar acciones para que eso no se dé. O incluso para aprovechar y tomar una actitud diferente. Para los solteros, con esta carta de la justicia, dicen mis guías dos cosas, dos situaciones para los solteros. ¿Ok? Porque aquí hay una parte un poquito tricky, como se dice. Porque si tú estás en proceso de divorcio, tú no sabes, porque todavía estás casado o casada, pero ya no están juntos. Entonces no sabes si estás separado, si estás aquí o si estás en soltero. Entonces para ese grupo de guerreros de Libra, que están en esa situación así como que me estoy separando de mi pareja, pero no soy soltero, no soy soltera, no sé qué soy. Bueno, dicen las cartas a través de mis guías que para ustedes ese divorcio, esa separación, finalmente después de tanta espera se concreta. Por eso esto está en la parte de los solteros. Para ese grupo que está esperando una solución en esos problemas de la relación con respecto a procesos judiciales, eso finalmente se concreta y salen de esa etapa, salen de esa situación y son finalmente solteros. Incluso algunos de ustedes no han podido concretar una nueva relación porque están todavía amarrados legalmente a su pareja anterior. Para otro grupo de solteros, esta carta nos indica de que finalmente se te hace justicia en el amor y vas a poder conocer a alguien especial que va a tratar de llevar a tu vida la felicidad y el amor que tanto has estado esperando. Recuerden estar pendiente a mi canal, suscribirse, activar la campana para que puedan recibir cuando suelto la lectura del amor para el mes de abril. Yo sé que esas lecturas les han gustado muchísimo. Denles likes, compartanla para que sigan teniendo views porque de esa manera entonces sé que les gusta y las sigo trabajando. Mis guerreros del signo de Libra, con esto entonces voy a despedirme hasta aquí. Voy a continuar la lectura extendida en mi página web que la puedes adquirir para ver la aclaración de esto. Es tan solo $1.99, es un solo pago y la ves inmediatamente. Si gustas igualmente te puedes suscribir a mi página web a la membresía VIP donde allí puedes recibir no solamente esta pero las otras 11 lecturas y recibes muchos más beneficios. Todo eso está en la descripción que aparece aquí abajo. Sígueme en mis redes sociales. Recuerden que al llegar a muchos seguidores en Instagram arrobajotarot7 voy a empezar a hacer lecturas diarias desde allá. Al llegar a 10.000, esa va a ser la meta. Al llegar a 10.000 seguidores en Instagram empezaré a hacer lecturas diarias en mi Insta. Les decreto luz, progreso y mucho éxito. Mis guerreros de Libra En el trabajo La carta que nos salió aclarando En esta lectura extendida es el sol Y mira, tienes el sol nuevamente acá ¿Qué me dice esta carta? Esta carta me confirma de que esa posición laboral que te vamos a ofrecer es en otra ciudad incluso puede ser en otro país y puede ser también que te toque viajar o te tengas que trasladar todos los días para llegar a este nuevo trabajo. Si eres desempleado, entonces te va a tocar irte a este trabajo que va a estar fuera de la ciudad. Más que todo, como les mencioné tiene que ver con playas tiene que ver con sol puede ser que si estás en un lugar o en un país donde hay mucho invierno hay mucha lluvia te toque entonces trasladarte a un país que sea más veraniego un país probablemente Centroamérica Sudamérica un país puede ser hasta en Europa que tenga que ver entonces con playas y te toque entonces trasladarte hacia este lugar ya eso es poniéndolo a otro nivel incluso para algunos de ustedes como les comenté puede ser que si están trabajando o viviendo en el centro alejados de la área de la playa en su país les toque entonces trasladarse si estás en México como te mencioné hacia Acapulco Quintana Roo creo que también este playa tengo que ir a México y lo tengo pensado así es que espero que me den tips más adelante les digo cuando voy para que me digan qué lugares visitar también tengo pensado ir a otros países así que mucha atención a mi canal así es que esta es la energía que tienes si está reconfirmado con lo del sol incluso si estás en Chile puede que te toque ir a Viña del Mar si estás en otros áreas de Argentina puede que te toque ir a partes de la playa así es que mucha atención mucha atención con esto si estás en España puede que te toque irte a Portugal por donde hay playas por allá hay Pisa muy bien así es que mucha atención esto está esto está claro para todos ustedes si hay algunos de ustedes que tiene o está buscando trabajo en el mar trabajo como o están pensando en formar parte de el staff de algún tipo de crucero mira que este trabajo te va a salir si lo has estado esperando mis guerreros de Libra con respecto al dinero esta carta que tenemos aquí mis guías la interpretan para ti de que tengas mucho cuidado con los pensamientos negativos que puedas llegar a tener en tu cabeza con respecto a el dinero esto lo podemos interpretar de que piensas de que no mereces el dinero piensas de que no te va a llegar al dinero entonces vas a empezar a malgastar lo poco que te pueda empezar a llegar o lo mucho que te va a empezar a llegar a través de esta nueva oferta laboral también dicen mis guías de que van a haber personas que ahora que tienes dinero se te van a empezar a pegar personas que antes ni siquiera te volteaban a mirar amigos que no tenían tiempo para salir contigo porque estaban muy ocupados ahora de la nada van a empezar a sacar tiempo para poder estar a tu lado pero lo único que van a querer hacer es sangrarte tu plata sangrarte tu dinero esos pesos que tienes de más esos dólares que tienes de más esos euros que tienes extras en tus bolsillos se los van a querer quitar así es que atención a todos esos amigos que empiezan a salir como imagínate The Walking Dead que empiezan a salir de qué sé yo de las tumbas y se empiezan a salir de la tierra es que los imagino me los imagino saliendo así como de lo más profundo de la oscuridad de la tierra abriéndose paso porque ahora quieren estar a tu lado porque tienes abundancia en dinero entonces eso sí muy agradecido con todos aquellos que han estado a tu lado desde un principio todos aquellos todos aquellos amigos tuyos que te apoyaron cuando no tenías nada esos claro si quieres darle la mano puedes dársela pero primero siempre tú asegúrate de salir adelante que tengas mucho cuidado con personas que van a tratar de quitarte el dinero personas que van a empezar a decirte que ay pero mira que ahora tienes y cuando tú tenías yo te invitaba todo eso va a aparecer algunos serán más directos otros serán un poco más discretos cuando te dicen todas estas cosas pero son las energías que tienes a tu alrededor cuidado entonces con las personas y primero tus pensamientos negativos con respecto al dinero segundo mucho cuidado con personas que van a querer empezar a sangrarte el dinero a pedirte dinero o a estar a tu lado simplemente porque ahora como tú puedes pagar quieren que tú pagues todo así que mucho cuidado mucha atención con esto porque vas a tener abundancia en el dinero pero tienes que cuidarte de las personas que se van a presentar a tu lado como falsos amigos simplemente para sangrarte y tienes que estar claro que una vez que ya se te acabe el dinero no vas a querer saber nada de ti hasta cuando te vuelvan a hacer tu pago con respecto a la pareja esta carta del juicio y esta carta que tenemos acá del cuarto cuatro espadas como la interpretamos en la lectura que habla de que alguien tu pareja o alguien cercano a tu pareja o cercano a ti familiar está grave en el hospital o va a estar grave en cama esto me indica de que esa persona entonces va esta carta del juicio de que esa persona hay muchas probabilidades de que pase de este plano terrenal al plano espiritual o sea que fallece de ser así entonces desde ya tienes que empezar a organizar y planear todo lo que son los documentos los papeles si tienes que dejar testamentos si tienen que organizar herencias si tienen que trabajar con respecto a si no se habían casado legalmente es algo que tienes que hacer y aprovechar ahora bueno si está en cama es como algo difícil ¿no? entonces en ese caso debería ser más que todo lo del testamento pero es me habla de esto me habla entonces de que esta persona va a pasar a mejor vida y que es el momento entonces de organizar papeles arreglar testamentos obviamente una vez que esto suceda pasas al proceso de de viudez entonces cambia tu estatus marital de casada casado a viudo o viuda y eso es algo que se va a ver es una es una separación que va a suceder en su vida pues es una separación que va a pasar por cuestiones de salud como les indiqué si no es ninguno de ustedes entonces es un familiar cercano que va a fallecer que va a pasar a otro plano y entonces va a tener que hacer como cumplir el proceso legal de las cosas que tiene a quien se las va a dejar y como se las va a dejar ¿ok? por eso está remarcado aquí con esta carta para los solteros del 3 de copas ok recuerden que aquí hablamos de dos cosas hablamos de los solteros que están en ese proceso de divorcio que están como casados todavía pero son solteros porque no están con su pareja y entonces como con todo un enredo allí bueno eso finalmente se aclara en el mes de abril y en los siguientes tres meses eso ya se va a aclarar incluso mucho antes de eso ya ustedes van a tener ese proceso resuelto y van a poder continuar con su soltería esta carta del 3 de copas aquí es una carta que mis guías la interpretan para ustedes como finalmente salir en en la cima quedar en la cima de la batalla salen ganadores salen triunfadores de esta separación de este divorcio esto está muy bien aspectado para ustedes muy buenas energías con respecto a esta situación obtienes los beneficios legales que tú querías obtener obtienes esa manutención que tú necesitabas como parte de la pareja se aclaran todos estos problemas toda esta situación va a estar resuelto para ti de lo contrario puede ser si ya este proceso ha tenido más de tres meses puede ser que en este mes de abril entonces estás recibiendo la resolución final de la separación la resolución que te legaliza como oficialmente soltero soltera digamoslo de esa manera y también con esta separación viene lo que es la repartición de bienes y todo eso lo vas a estar recibiendo durante este mes de abril muy bien aspectado para ustedes para el grupo de solteros de verdad solteros esta carta del tres de copas junto a la justicia recuerdan que les mencioné que finalmente recibes justicia en el amor finalmente encuentras a esa persona especial que va a llegar a tu vida y es así esta carta del tres de copas me reconfirma de que los ángeles el universo se va a encargar de poner en tu camino a esa persona especial pero ojo no te lo va a poner fácil te va a poner varias opciones y de estas opciones vas a tener que escoger dirás ah claro tiene que haber algo ¿no? porque no todo puede ser fácil sácate ese pensamiento de la cabeza da las gracias porque antes si no tenías a ni una sola persona ahora tienes hasta dos que tú puedes escoger eso sí atención no juegues con ambas a la vez si te llegan dos personas que se están conociendo y no has oficializado con ninguna de las dos está bien que continúes conociendo ambas pero sin jugar sin manipulaciones sin nada de eso porque estás simplemente conociendo para ver con cuál de los dos te conviene quedarte eso es algo distinto mucho cuidado con cómo nos manejamos pero si se ve esto te van a llegar no solamente una te van a llegar varias personas a tu vida que van a empezar a darte halagos a coquetear contigo a flirtear contigo toda esta energía es la que vas a tener alrededor durante estos meses así que mucha buena vibra con respecto al amor finalmente para los solteros encuentran una persona especial mis guerreros de Libra esta es la lectura extendida donde pudimos aclarar las situaciones de las cartas anteriores de la lectura general quiero darle las gracias por todos sus mensajes por todos sus likes por compartir mis videos públicos suscríbanse a mi canal sígueme en mi página web en mis redes sociales arroba jtarot7 les decreto luz y progreso